¡Buenas tardes, días, noches, gente! Aquí estamos en el reino de exiliados una vez más, una tarde más, para hablar de las noticias de la semana dentro del mundo del cómic y todo esto, y un poquito de Invincible. Esta serie escrita por Robert Kickman, que recordemos Robert Kickman es el autor del cómic de The Walking Dead, que se hizo famoso por la serie de televisión. Entonces, vamos a hablar un poquito. Entre las noticias de la semana, encontramos una noticia que a mí en lo particular me emociona bastante, que es Matt Nicholson reemplaza a Johnny Depp como Grindelwald en Animales Fantásticos. ¿Qué piensas de ello, Flamas? Corazos, me encanta esa idea. Nicholson es la mejor opción. Yo no lo tenía en mente cuando empezó el rumor de Nicholson. Sí, 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 abuelo, sí, dénselo. Él tiene que ser. Me encanta. Antes lo consideraba, tiene la cara como extraña. Desde que lo vi en King Arthur, se me hizo raro el güey, luego lo había visto en otras, lo vi en Rogue One, y se sigue siendo este güey raro. Y cuando lo vi en la serie de Hannibal, dije, este güey es, este güey es un actorazo. Y tiene la cara, la actitud rara, que creo que le va a encajar perfecto con Grindelwald. Mejor casting no pudo haber pasado. ¿Tú, Anilce, qué piensas de Matt Nicholson? Bueno, para mí, básicamente, es un upgrade. Pasamos de Johnny Depp, que a pesar de no ser un mal actor para mí, por todo su carácter y muchos personajes que uno parece la copia del otro, no estaba muy convencido, pero Matt Nicholson es Matt Nicholson. Un actor muy superior en todo. Sí, la verdad, yo también opino lo mismo. Matt Nicholson es un actorazo, actorazo, actorazo. Muy desperdiciado en el MCU, con este villano que le dieron muy, muy chafa. Y aún así, le dio mucha personalidad a ese personaje, pero donde más brilla, a mi parecer, fue en Hannibal. Hannibal fue un papelazo, al dedazo lo hizo. ¡Continúe la serie! Por Dios santo, ojalá y sí. La tercera temporada, el inicio, no me gustó mucho, pero terminó muy bien, aunque se me hizo muy reacelerado el final, pero... Es que ya sabían que lo iban a... Sí, o sea, ya sabían que iba a terminar la serie, pues lo tenían que acelerar, ¿no? Pero, de todas maneras, Matt Nicholson es un actorazo y, como dices, tiene como que esa cara rara y esa actitud como que medio rara, pero encantadora, como lo vimos en Hannibal, que también tiene esa actitud como extraña, medio fuera del espectro normal, y aún así encantador. Que Grim de Wall es encantador. Sí, entonces, la verdad, un, como dice Anel, sí, un upgrade en todas las letras de las palabras, porque si... Es más, hasta que quiten a Cable de Superman y pongan a Michael... Anel, que dejen a... que le den una película a Cable. Voy a hacer un change.org. A la piedra es lo mismo. Voy a hacer un change.org. Y hablando de change.org, nos enteramos que Don Ofrio quiere volver a ser Wilson Fisk, y está pidiendo que se firme una petición para que regrese de la serie de Daredevil, cosa que ojalá de todos esperamos, porque sí, Daredevil es una de las mejores cosas que salió de ese... de esa unión entre Netflix y Marvel. Es lo mejor. Anel, ¿qué opinas? ¿Ya firmaste? No. Y solo por una sencilla razón, no creo que eso sirva de algo. Todavía no he visto la primera... la primera vez que una de esas peticiones ha servido de algo. ¡Ey! El Snyder Cut. El Snyder Cut te está cayendo la boca. No. El Snyder Cut fue un tema diferente. Ahí los fans hicieron ruido, no se limitaron a un change.org. Ellos hicieron incluso recaudaciones para acciones benéficas a nombre de la película, hicieron mucho ruido en internet, hasta lograron que otros guionistas y famosos estuvieran de acuerdo. Pero ellos pusieron algo organizado. Es diferente a tú decir, no, vamos a hacer un change.org para que pongan a Andrew Garfield de actor nuevamente, por más personas que voten. Pero por algo se empieza. También hay que hacerlo, hay que hacerlo. Por algo se empieza. O sea, pero mi punto es, ¿qué opinas tú de que este Wilson Kiss, bueno, Don Ofrio, quiera que regrese Daredevil? ¿Quieres que regrese Daredevil? A mí me gustaría que él regresara. Pero la pelota está, es si se va a poder sí o no, porque no sé si es un tema de los derechos de Netflix, o que tiene que ver Disney, o no sé, o Marvel Studios. Es un tema un poco complicado, porque la serie, a pesar de todo, los derechos le pertenecían a Netflix. No sé si eso incluirá la imagen de los personajes, utilizar los mismos actores. No lo sé a sinceridad. Bueno, bueno, por mi parte, yo ya firmé la petición, a ver si hace algo, ¿no? Pero a ver, Flamas, ¿tú ya vas a firmar? Yo no sabía que había esto hasta ahorita que me dijiste, pero mira, va a firmar Firestorm, va a firmar Ronnie Raymond, Jason Rush, el profesor Stein y el ruso. Don Ofrio se merece volver a hacer Daredevil, y quiero volver a ver ese Daredevil. Quiero ver, suena feo, pero quiero ver que maten a Karen, o que Bullseye mate a Electra también ahí. Eso, con el storytelling que tienen ahí, de ese Batman Rojo, me encantaría. Ese, ese mendio, Don Ofrio se merece hasta su propia serie, sí, hasta lo pedimos, porque sí. La spin-off de King's, ¿no? Sí, estaría buenísimo. Don Ofrio es un actorazo también, o sea, venimos hablando de dos actorazos enormes dentro de producciones geeks, pero la verdad brillan y brillaron. Daredevil, la tercera temporada es oro puro. Don Ofrio hizo todavía un mejor papel que en la primera, entonces, ojalá y llegue. Ojalá y después vayan a firmar esa, vayan a firmar, gente, y a ver a qué llegamos con esto. También tenemos otro rumor por ahí que se escucha muy fuerte. Se ha visto a Alfred Molina, el Doctor Oc de la segunda película de Spider-Man, con Tobey Maguire, que aquí subtítulos tenemos que meterle para saber en qué trilogía es Spider-Man. Pero Alfred Molina, que hizo un papelazo muy bueno de Doctor Oc de la segunda película de Spider-Man, sigue siendo alabada por casi todos como una de las mejores películas, no solo de Spider-Man, sino de todos los superhéroes, y la verdad es buenísima. Entonces, ¿qué opinas tú, Nelcy, de Alfred Molina regresando como un Doctor Oc en la tercera película de Holland? Pues ahí sí que apostaría por un Chimpulto. A mí me encantó, y me sigue pareciendo que Spider-Man 2 es la mejor película que ha salido de Spider-Man, la que más se entiende el personaje. Y Alfred Molina contribuyó a eso. Un papelazo como el Doctor Oc, aunque el final fue un poco patoso por el estilo del director, pero no, estoy de acuerdo 100% que suceda. Aunque sigo sin entender cuál es el rumbo que quieren llevar con la tercera película de Spider-Man, porque ya anteriormente escuchamos a Electro, y ahora tenemos al Doctor Oc y utilizando actores de las demás trilogías. Pues la idea que se tiene es una idea de un multiverse, un Spider-Man a lo intuitivo, Spider-Verse, no sé, como que esa es la tirada. Entonces, quién sabe. Tú, Flamas, ¿qué opinas? ¿Te gustó? Esa es la idea que tenemos todos y lo que queremos, pero que yo sepa no es oficial el pedo de que va a ir hacia allá esa peli. No sé. Sería una grata sorpresa para todos, pero no sé. Las pelis de Raimi para mí no son superiores a las de Garfield, pero la dos coincido en que es la mejor que salió de esa trilogía de Raimi. Hablaba de eso con Mijani, con Matt en la semana, y pensamos similar. Alfred Molina lo hizo muy bien, actuó muy bien, pero no lo quiero ver con Holland porque siento que lo desperdizarían enormemente, que sería algo malo para él. No le veo mucho futuro ahí y para picarle las costillas a Vinci, pues, ¿y cómo lo van a ligar con Iron Man? ¿Qué le hizo Iron Man a Molina para meterlo ahí en el universo de Spider-Man? Pinche Stark. Pues, no sé, el Stark inventó el aparato para viajar entre dimensiones y por eso molestó a Molina. O Stark, realmente él tiene la patente sobre la máquina esa que hace soles o algo así. De los tentáculos, ¿no? Es tecnología de Stark. También le meten que es tecnología de Stark y ahí hay. Y la deuda, el préstamo está muy cabrón ahí. Quiere destruir al mundo. Así que, bueno, quién sabe qué pasa. La verdad, como tú bien dices, no sabemos bien realmente cuál es la tirada de esta, de todos estos rumores ni la tirada de la película de tercera de Holland como Spider-Man. Vamos a esperar y ver. Alfred Molina es muy buen actor. A ver qué podemos hacer ahí al respecto. Y tenemos también la última noticia de la semana dentro de este bloque de noticias. Esta que le va a gustar mucho el Flamas, se la vamos a dejar prácticamente a él. Primera aparición de Batman, un Detective Comics número 27, con la mejor calidad posible. Fue subastada por 1.5 millones de dólares. ¿No fue por 15? No, fue 1.5. Seguro. Sí. Se me hace bajo el precio. Yo hubiera pagado más. Si lo tuvieras, estoy seguro que sí. Sí. Y traería de vuelta a Kane. Fírmamelo. 1.5 millones por un Detective Comics número 27, en casi perfectas condiciones, dándonos cuenta de que es un cómic que tiene más de 80 años, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Anilson? Pues, déme en 10. Sí, sí, sí. Lo que sí que me van a prestar el dinero para eso. Este tendría el récord del cómic más caro que se ha vendido, porque según tengo entendido anteriormente, era el primer número de Superman que tenía el récord. No, sigue siendo el action cómic número 1, con 3.2 millones de dólares en una subasta, hace como 2, 3 años. Sigue siendo, o sea, sigue siendo Superman mejor, recordemos. Bueno, va a costar... Debe ser el cómic en mejores condiciones, porque nadie lo quiso leer. En cambio, el de Batman, la gente sí quiso leerlo. Va a costar guardar un cómic de eso, a ver en 20 años qué valor toma. ¿Qué otras noticias tenemos, Vilchis? Tenemos la noticia Disney Plus. ¿Qué quieres mencionar sobre eso? ¿Clamas? Pues, Disney Plus ya salió, ya todos lo tenemos, estamos consumiendo contenido. No nos gusta que hay cosas que hacen falta de versión adulta y están sacando la idea de que va a salir un Disney Plus Star, que es la parte que va a tener el contenido de adultos para mantener Disney Plus para niños, familiar, y poner a Deadpool y todo lo demás en Disney Plus Star, que va a ser una suscripción diferente. Va a ser como un tier más alto. Ya, Disney, maldita sea, no tienes cautivos, pero no seas así de pasado lanzo. O sea, ¿todavía tendríamos que pagar más para un contenido extra? Por lo que entendí, sí, para la parte de adultos, que sería el Star, hay que pagar más. Disney Plus Star, o sea, todavía más. Disney Plus Star, que... Y luego el siguiente va a ser la potencia. Pues, bueno, sabemos que Disney ya... Ya, de hecho, ya está en pláticas con nosotros para comprar este podcast. Entonces, ahí algún futuro va a comprarnos a todos, ¿no? Entonces, pues, sí, ojalá. Se me hace una exageración que le hagan su propia, como que, división. Creo que podrían tenerla ahí donde mismo. Pero, pues, la idea es ganar más dinero, ¿no? Siempre. Y bueno, Elsie, ¿comprarías el Disney Plus Star? Lo dudo bastante. Primero porque ya pago... Ya pago Netflix, ya pago Amazon Prime, ya pago HBO. Creo que sí lo pagaría por un mes para ver todo lo que tienen, y luego de ahí, a menos que algo me interese recontratarlo. Ese es el mayor problema de esos servicios que han llegado, que cuando llegó Netflix, todos veíamos la aleluya, porque salimos del cable, teníamos el contenido en un solo lugar, pero ahora con todo el mundo abriendo su propio servicio, distribuyendo más el contenido que lo esparcido que estaba con el cable, pues está fea la cosa. Sí, yo también ya tengo las mismas tres que tú mencionas, ¿no? Entonces, digo, se me hace que un mes no te alcance para ver todo lo que tienes que ver en Disney, dado que todo el contenido que tiene. De igual manera, creo que hace unos... Hace años, recuerdo haber visto un meme de lo que tú mencionas, de cómo antes estaba todo distribuido por canales, ahora... Y ya que llegó Netflix, dijimos, ah, o sea, todo contenido en el mismo lugar, lo puedo ver, y ahora se está separando otra vez, y ahora, ¿dónde veo otra vez lo que quiero ver? Entonces, pues sí, Clamas, tú lo vas a pagar al Disney+, tú que eres el rico de nosotros. Yo lo pagaría igual que... Y no soy el rico, soy el Bruce Wayne del grupo, si vamos a hablar de eso. Este... Yo lo pagaría para ver qué hay como a Nelsi primero, y ya luego, si me gusta, sí lo dejaría. El problema que yo le veo a Disney es que no está produciendo mucho al nivel de Netflix, ni de Amazon. Entonces, ahorita tiene Mandalorian, que lo acaba de empezar a ver, pero ya después de que consuma todo lo que quería consumir de ahí, y si siguen con ese ritmo tan lento, no creo que los mantenga forever and ever. Creo que el punto siempre de Disney es... Bueno, no tanto la producción, sino como bien sabemos, sino poner todo su contenido disponible para todos, que es un universo entero de contenido que Disney tiene propio y que ha estado comprando. Entonces, pues a ver qué pasa. Quién sabe, a ver si definen si un Disney Plus Star. Entonces, vamos a verlo quizá después. Y quizá también pague mínimo el gratis y a ver qué tal. Yo creo que sí puedo pagar Disney cuando pongan todas las temporadas de los Simpsons que importen. las primeras 10 o 15. De la 1 a la 11, ¿no? De la 1 a la 11. Donde está Alberto Vélez. El resto se la puede quedar. El resto a nadie les importa las demás. Pobrecitos, pero pues sí. Entonces, el podcast continúa con otros temas que vamos a tratar esta semana, que esta semana vamos a hablar de una serie de Image Comics. Vamos a alejarnos un poco más de los dos grandes editoriales que han sido como que lo principal que hemos tocado en este podcast. Ahora nos vamos a dedicar a una serie que fue lanzada en el 2003 por Robert Kickman, como ya lo mencioné, el autor de The Walking Dead. Esta serie famosita, disque famosa con muchos zombies. Pero, bueno, Invincible. Invincible empieza con Jim Valentino, se vuelve publicista de Image. Él sentía que la editorial se había alejado de la imagen del superhéroe con la que habían comenzado y tenían la idea de volver al icónico héroe clásico de un superhéroe. Para esto, crea una línea de cómics dentro de la misma editorial llamada Super Hero Line, una línea de personajes que se alejarían del tono oscuro en que la mayoría de los libros se habían enfrascado. No tenían que ser como estos personajes de los 60, pero tampoco deberían de ser como que gatilleros con el rifle punto de disparar. Dentro de estos cómics que lo conformaban estaban Dominion de Kate Gifflin y Ross Ritchie con dos números. También estaba The Clockmaker de Jim Kruger, cuatro números que quizás fuera a continuar. Teníamos también Venture de Jared Ferber y Jamal Eagle que solo dura cuatro números. Luego tenemos Fire Breeder de Phil Hester y John Cohn con cuatro números y un one shot. Y una que otra es en miniserie y hasta una película animada. Luego tenemos Invincible también de Robert Kirkman y Cody Walker. Esta es una serie la más larga dentro de estos. Esta serie de Super Hero Line que lanzó desde el 2003 hasta el 2018 combinando en el número 144. Es decir, 12 años de publicación. Dentro del mundo de los cómics 12 años de publicación para una serie es enorme. Pocas series han durado más de cinco años o pocas series pasan más de los seis y siete años pero 12 años y todavía más de una editorial una editorial que no pertenece a los dos grandes de Marvel y DC Comics es un logro bastante. Te habla mucho sobre la serie y sobre la calidad de esta. Robert Kirkman sabemos que tiene mucha calidad como escritor o sea es el escritor de Walking Dead y otras muchas otras series. Entonces en palabras de Robert Kirkman Invincible es donde tomó todo lo que le gusta a superhéroes lo puso en un solo libro y puedo hacer lo que yo quiera con ello. La historia nos presenta a Mike Grayson una referencia obvia a Nightwing un chico normal de secundaria en un camino de descubrimiento de sus superpoderes que lejos de tener un origen trágico como casi todas las editoriales y superhéroes nos manejan o un accidente sus poderes aparecen de forma natural debido a que su padre es el superhéroe conocido como Omniman referencia obvia a Superman. Entonces vemos a Mark luchando por usar sus poderes para el bien y tratar de mantener su vida como estudiante y sus relaciones con sus amigos en una rutina que nos recuerda mucho al joven Peter Parker. La mayor diferencia es que Mark si tiene la guía de su padre y la población de su madre para este estilo de vida. Los primeros seis números de esta serie fueron como que para tantear las aguas para checar si al público le gustaba se meten muchas cosas de la vida cotidiana cómo sería usar los poderes en la vida en el mundo real como hay una escena también que se ve ahí donde se ve la gente jugando béisbol este personaje alrededor del mundo y donde Robert Kirkman como ya dijimos quería hacer lo que él quisiera sobre con esta historia y fue dijo esto es algo estúpido que puedo poner y lo puso que la verdad es muy gracioso entonces no sé qué opina Flamas A mí me encantó el cómic cuando lo leí debo decir que ahorita me enteré de algo trágico pero este cómic yo yo no soy de como algunos que tienen su lado DC o Marvel yo leo de los dos Marvel y DC lo que no suelo leer nunca son indies pero aquí está el experto en indies de nosotros que me estuvo jode y jode y jode y jode y jode y jode cuando por fin como siete años después le hice caso me lanzo a leer todo Invincible los 144 números los 144 números yo creo o quizás todavía no terminaba pues lo leí me encantó ese cruce entre Superman y Spiderman que tenía fue algo fresco diferente donde podía admitir ciertos cambios en el guión y ahorita que hablaba con él y me dijo no yo no terminé leí como hasta el 20 ¿cómo? sí leí como hasta el 20 y me estuve jode y jode tantos años para leer algo que tú habías leído ni la quinta parte sí sí básicamente aunque yo tengo una buena excusa Robert Kidman me mató la impetud del cómic cuando estaba el día con el cómic estaba que retrasa número que no que el número 25 salía esta semana no que al final salía dos meses después Robert Kidman le dio mucha prioridad de Walking Dead y como era una línea de Miles cómic muy secundaria Invincible de hecho fue el cómic que tuvo más éxito de todos los de esa línea pero muchas veces se retrasaba por The Walking Dead incluso este cómic siendo mejor que The Walking Dead para mí depende de qué arco The Walking Dead tomes en cuenta diría yo pero sí sí es muy bueno ahí Vilci decía los años y pues sí la cantidad de publicaciones está para 12 años justo pero en realidad se tardó 15 años que es lo que dicen si el espacio que hay entre uno y otro sí está cabrón y está muy difícil creo como escritor yo no yo no recuerdo ningún escritor que tenga dos cómics tan importantes publicándose mes a mes durante tanto tiempo sobre todo de zombies donde los cómics de zombies normalmente son miniseries cortas y The Walking Dead duró más de 10 años y el cómic sí dura bueno mucho tiempo a diferencia de la serie que nomás tuvo un periodo bueno ahí creo que se lo puedo perdonar a Kirkman en retrospectiva pero en su momento sí hubiera estado enojado como tú pero sigo estando enojado contigo por no leerlo lo que yo sí entiendo o sea como dice Nelson o como dices tú Flamas perdón este es la idea tenía dos series importantísimas para la editorial él solo o sea él cargaba prácticamente el peso de la editorial este The Walking Dead este pues Invincible cargar con el estar publicando pues supongo yo que no ha sido no ha de haber sido cosa fácil ¿no? pero siempre es anotar esta sensación de que Robert Kirkman es un buen escritor las dos series se mantienen como tú dices en la serie de TV The Walking Dead pues no o sea se pierde mucho creo que después de la cuarta quinta temporada la verdad nunca la vi entonces pero sí sé de dónde perdió el camino desde el inicio también de hecho él escribe Marvel Zombies si no mal recuerdo y tomen en cuenta que escribe Marvel Zombies 1 Death Day lo de Marvel Zombies 2 y Army of Darkness y también la escribe durante el tiempo que estuvo escribiendo esto y como decías pues creo que el otro grande de Image Comics era Savage Dragon que no sé si también la escribía él no 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 Savage Dragon no la escribía él y es una Savage Dragon es una de esas series que tienen mucho tiempo dentro de Image Comics creo que es una de las más grandes bastiones de la editorial creo que fue el primero sí algo así pero sí no está él dentro de eso quizás lo quizás escribió en alguno que otro número pero lo dudo mucho la verdad no estoy seguro pero Anel si tú eres nuestro experto como bien dice Flamas tú eres quien nos estuvo diciendo lean Invincible casi a todos y luego cuando empezamos estos podcast también nos dijiste hablen de Invincible y ahora nos dices no nada más leí el primer número pero lean no de hecho le dije hablen porque yo la estuve retomando recientemente que comencé a leerla de cero nuevamente para terminarla y ya que Robert Kidman no la puede retrasar más pero sí la serie como mencionó Vilchis tiene mucho que ver tiene mucha referencia a lo que es Spider-Man tome un poco de Superman de hecho la serie es lo que lo que debería ser una serie de un hijo de Spider-Man de un hijo de Superman perdón así mismo debería ser sí la verdad la serie te muestra o sea toma prestados conceptos de muchos lados este tenemos a este Omniman que es una clara referencia a Superman en todos los con los poderes la actitud un poco pero que viene en lugar de viene este planeta Viltrum y lo que se me hace bien interesante es que tiene este concepto de que no todo son tragedias sino que este Omniman viene para proteger y para establecer a la Tierra como parte de un congregado de planetas internacionales que lo vienen a proteger y a mejorar las especies para llegar a un punto de calidad estándar dentro del universo después de que la propia especie del Omniman haya logrado como que un tipo de perfección otra referencia a la sociedad triptoniana que alcanzó cierto nivel pero en cripto siempre van en la decadencia estas se quedaron bien y decidieron pues vamos a darle estos beneficios que nosotros logramos a todo el universo y empieza en esta pues de buscar planetas que estén como que en cierto estándar o cierto nivel de civilización y darles como que un plus y una ayuda este Omniman se enamora literalmente de la Tierra y decide quedarse a pesar de que la Tierra a mí siempre me ha gustado que esa idea de la Tierra de que no es digna todavía de ser parte de un conglomerado universal porque estamos separados porque hay guerras porque lo que tú quieras pero esta idea siempre me ha gustado y aquí también la usan otra vez pues la Tierra todavía ni siquiera era digna de que entrara a este conglomerado de planetas pero este Omniman dice no yo si me quedo me gustó me quedo y ya empieza a desarrollar su vida dentro del mundo a mí Omniman no puedo con el bigotito de Freddie Mercury que tiene en cuanto lo vi supe que había algo mal con él el bigote sí sí ese bigote de Freddie Mercury no solo a Freddie Mercury le queda bien no que de hecho lo del bigote se me hizo gracioso cuando vemos el oriente de Omniman y su planeta todos los superhombres con con sus con sus buenos bigotes todos todos bigotones que yo dije este comedy es una parodia o qué básicamente pues parodia este homenaje homenaje todo lo que hay ahí también me gustó ese punto donde se burlan de un poquito o mencionan los poderes solares de estos otra vez otra referencia a Superman entonces lo mencionan ahí como cuando están creando el traje de este de Invincible que en ese punto no tiene un nombre este sí sí que la mejor parte en sí fue cuando él decidió elegir su nombre él dijo no yo voy a llamarme Invincible porque un villano se lo dice ¿no? sí creo que le dice tú no eres Invincible tú no eres Invincible y dije ahí como como tipo adolescente evocéntrico de que yo las puedo con todo ¿no? porque tenía como dos semanas con poderes y dice no pues soy Invincible también una de las burlas es en una imagen que sale el equivalente a Finn Fansom ese extraterrestre dragón de Marvel el villano de los cuatro fantásticos ese es el dragón que aparece sí es una viñeta así cortísima pero esos pequeños detalles son los que a un a alguien que le gustan los cómics los ve y dice qué chido quedó quedó ahí como los detalles que veíamos en The Boy ah este es una referencia tal enamorada la verdad como tú dices gusta mucho y poder cacharlas la verdad yo no yo no recordaba Finn Fansom o sea recuerdo Finn Fansom por el por The Big Bang Theory por el chiste ese de los nombres de él de Stalin pero creo que nunca he visto un cómic de él pero si es ese dragón pues qué bonito pero sí o sea como tú dices la serie se va a hacer mucho de esas tomar poquito prestado de aquí poquito prestado de acá y llenarlo en una historia que es bastante agradable este Mark cae bien o sea lo conoces bueno la verdad nomás leí los primeros números igual sí ya quiero seguir leyendo quiero ver me gusta mucho esta estructura del mundo como como que completamente normal y idealizado estos superhéroes pero muy humanos muy aterrizados entonces digo estas referencias enormes que tiene el equipo el que se una ¿no? sí también sí obvia referencia a los Teen Titans a los Teen Titans tiene un güey que se llama Robot quién sabe quién estará haciendo referencia sí pero este o sea pero como dice Daniel si es como tipo parodia pero al mismo tiempo es un homenaje a este robot que literalmente es un robot es Cyborg ¿no? que literalmente es un Cyborg no es un robot bueno déjala de los spoilers porque yo no quiero yo quiero leer tiene tiene una además tiene otra que se llama Tommy que es el interés amoroso de de Invencible que pues si lo ves con el equipo robot y las referencias es Starfire eso mismo te iba a decir y aparte volviendo a Spider-Man se parece un poco a Mary Jane entonces es una metareferencia ahí encabronado pero no se parece a Gwen Stacy ¿no? ¿qué? no se parece a Gwen Stacy se parece a Mary Jane no escucho no escucho Kirchman no es tan bueno en los cómics al parecer fíjate que también otra cosilla que caché cuando la estaba leyendo fue lo del Twin Pines Mall estaba leyendo y le dije Twin Pines Mall como Back to the Future y es que también este Mark lo siento como el la idea del adolescente es como un una idea del adolescente que tenemos en cómics y en películas pues como este Martin McFly también era un adolescente clásico este y sus aventuras que tuvo pues en las tres películas de Volver al Futuro ¿no? y que nos metan también esa referencia a esta esta película de adolescentes también es muy buena ¿no? yo también la caché y dije eh como Back to the Future que de hecho debería ser One Pin Mall ¿no? porque ya es después pero está muy bien esta referencia ¿Quién estaba ahí luego con los viajes en el tiempo? Ah hay viajes en el tiempo spoilers spoilers ahí también lo que de eso que habla Vilchis de cómo se de cómo se basa en 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 historias de adolescentes y eso me encantó mucho eso del cómic sobre todo hay una escena en particular cuando Mark llega a un trabajo de mierda que le consiguió su padre en una preparando hamburguesas y él se cansa y dice no pero yo ¿para qué voy a seguir aguantándole todo lo que me dice este este tío que es mi jefe cuando yo tengo superpoder y puedo hacer lo que a mí se me dé la gana y decidí renunciar renuncio y luego no sabe cómo decirle al al padre que renunció y el padre le dice no yo prefiero deseo que renuncies a tu trabajo porque ahora que serás héroe no vas a tener tiempo eso me recuerda a la clásica a la clásica suerte que tenemos a veces cuando los padres nos dicen una cosa y resulta que nosotros la habíamos hecho sin decirle nada muy graciosa esa parte sí la verdad este tío tiene esa idea me gusta también mucho en estos primeros cómics estos primeros números la relación de la familia o sea se siente muy natural se siente muy muy simple pero muy real pues o sea tenemos a esta mamá que nomás está acostumbrada y que no vuelan en la casa y no sé qué es como que se siente muy natural me gustó también ese primer me gusta cuando o sea el puro primer inicio del cómic como dices te lo dicen todo bien sencillo de que no sé dónde está tu papá prende la tele y está peleando con el dragón y es de que ah pues ahí está papá ya sabes dónde está sí de hecho esa relación que tienen Omni Man y su esposa Débora es la que deberían tener Superman y Luis Ale en una relación normal sin tanto drama tú lo ves que dice no tu padre debe estar debe estar ocupado en el trabajo y el padre del otro lado del mundo pensando en qué va a comer para cenar cosas así la dinámica de esta familia se siente muy natural muy integrada que son mejor pareja que Superman fue lo único que yo escuché y estoy de acuerdo a ver dónde está la pareja de Bruce ah no le lavan el cerebro para ser bueno es diferente Bruce un hombre de espíritu libre Bruce no puede ser feliz pero bueno para que el resto del universo viva pero también hay también tenemos en los primeros cómics un villano uno de los primeros villanos que sale en este arco de inicio es un profesor de física es profesor de física de este Mark y logra ser el villano nada más porque su hijo se lo perdió y se divorció entonces es como que un inicio clásico de villano que dice el mundo me odia y yo voy a ser ahora el villano y además muy bueno porque cuando llegan Atom Eiff e Invincible los saluda porque es el profesor de los ángeles que creen que me engañan hola Mark hola Eiff pero me gusta porque como le dice no traen máscaras que esperaban tan igualitos no traen como imagínense un superhéroe idiota que su máscara sea en un par de lentes eso es completamente diferente a ver quítate los lentes ah no mames a donde se fue solo le falta un rulito aquí ridículo no y todavía la playera a ver si me sale mi rulito pero sí o sea la verdad sí es una dinámica bien interesante el cómic se siente muy fresco muy o sea este Mark cae de nuevo cae muy bien o sea no es un no es un creído no es nada simplemente es un amigo que o sea como tú yo como cualquiera que quizá tuviéramos cuando teníamos esa edad de decir oye tengo poderes voy a salvar el mundo y trata y vuela o sea cuando la primera escena donde vuela también es bien natural porque dice o sea voy a brincar es un reflejo es un reflejo voy a brincar y dice pero si la invulnerabilidad de mi papá no 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 se activa pues ya me partí en la madre y dice sí pues ahí estoy bien y ya vuela y nada más se va volando es como que bien interesante e igual cuando encuentran la primera vez que se encuentra esto de de team 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 sí también es por prácticamente casualidad o sea simplemente estaba como que volando calando su vuelo y se encuentra que se están haciendo ahí como que un crimen y va a ayudar y ahí llega el team team y hace todo y hace como que la introducción y todo esto ¿no? pero o sea es como cualquier tipo normal que bueno normal que pudiera conseguir sí o sea me cae muy bien el amigo la verdad no pensé que me fuera a caer tan bien pero sí me gusta mucho esta dinámica que tiene entonces si quiero leer los demás a veces me aviento los 144 estas semanas hay hay una escena de lo que dices que vuela Mark tiene su mejor amigo con el que va a buscar la universidad porque está en ese periodo de transición y un día llega el amigo a casa de Mark en la noche y Mark le dice pues bueno si quieres pues está bien ¿no? y el amigo como pues sí yo ya puedo volar lo obvio será que tú también quisieras ¿no? y Mark lo levanta y se lleva al amigo volando y el amigo esa emoción de que lo haría o sea sí como dices es como que la idea de muy natural de esto de estas relaciones creo que son las mejores assets que tiene este cómic de de crear este mundo muy real muy humano a pesar de todo lo que de todo lo que pasa porque sabemos que a Omniman peleando el otro lado del mundo con un dragón en China o un dragón acá de todo el mundo y el mundo pues sigue su marcha la vida sigue hay una escena que sí se me hizo bien o sea con ese tono como que de drama interesante donde se llevan a Omniman desaparece Omniman y no aparecen en varios días los valios y la mamá exacto y la mamá está preocupada pues pero es como que o sea bueno pues está bien se ha perdido otra vez pero si se o sea tampoco se siente como que ah bueno pues al rato vuelve pero si se nota un cierto de preocupación y llega y pasa creo que una vez mencionan que se perdió como seis meses y pudo volver entonces ya cuando regresa la mamá y se le nota la lagrimita de que bueno pues está bien pues volvió y volvió ahora en la cena pues aparte entonces nada más llega y se mete a escena todo golpeado todo sucio y dice ahorita me tengo que bañar y es a donde se lo llevan spoiler es un son arcos argumentales que ponen ahí con esos extraterrestres súper buenos porque los extraterrestres que se llevan a Omniman tienen una concepción del tiempo en su dimensión diferente entonces ellos cuando llegan a la tierra envejecen súper rápido pero Omniman se va un tiempo determinado en la tierra pero en realidad se fue años él vivió años allá y tuvo una familia allá que eventualmente vuelve spoiler y aparte parte de Team Team se va para allá y pasa siglos allá y eso hace que la dinámica entre todos sea súper súper diferente con una complejidad altísima a mí me encanta cuando salen esos alguien que tienen esa percepción diferente del universo cambia muchísimo el cómic y Kirkman lo maneja muy muy bien con una complejidad que le mete muy alto órale la verdad como les dije yo nomás había leído los primeros números entonces gracias por el spoiler de nada sabemos que Kirkman es un buen escritor ya lo hemos mencionado varias veces bueno cuando quiere bueno pero puede hacer muy buenas historias The Walking Dead es una buena historia tiene la manera de hacer conceptos bien simples buenas historias de ellos The Walking Dead es un concepto ya recontrausado durante miles desde los 60 y lo aplicó muy bien tanto que pues le hicieron la serie entonces tenemos también este concepto de un Superman tenemos un concepto de un Peter Parker con poderes me gusta mucho también esta idea de que todo o sea no es el superhéroe trágico no es no tiene tragedias detrás no tiene traumas como Peter como Batman como Daredevil es simplemente un sujeto que pues se le hace normal ser superhéroe porque pues es parte de su día a día en los primeros creo que en el tercer número que es cuando le están contando que que su papá le está contando vengo de tal cosa soy ten cosa soy un extraterrestre y quizá después tengas poderes y se queda como que voy a volar y es un niño como de 8 años ¿no? y dice como que voy a volar está jugando como con Lego no está jugando con creo que es un juguete de su propio padre una cosa así ahí tiene un superhéroe en la mano o algo así pero lo primero que pregunta ¿voy a volar? y me gusta mucho porque le cuenta no pues tú como adolescente te va a empezar te va a cambiar la voz te va a cambiar hacer pelo donde antes no tenías y quizá tengas poderes es como que voy a volar es la primera pregunta que le hice o sea creo que volar es uno de los sueños que todo el mundo ha tenido alguna vez entonces es muy buena esta dinámica de padre hijo esta familia y el hecho de que este Mark no venga de un pasado trágico sino que todo lo contrario sino que su papá pues es un modelo a seguir obvio su mamá lo apoya y nadie le dijo o sea nadie le dijo otro drama point de muchos cómics de que ay no yo no quiero que mi hijo sea superhéroe porque le puede pasar algo malo y lo que sea no su mamá es como que ah está bien ven sé superhéroe lo que tú quieras en uno de los cómics que al de ir ayer que me dio mucha risa fue él cuando llega el inspector de los guardianes de los planetas a checarlo le dice no espérate platiquemos y ya le platiquen y resultó que era literal un malentendido su papá le dice no pues si vas a pelear con él y lo puedes detener pues que bueno y si no pues luego vemos a ver qué pasa y ya empieza a platicar y pues es un malentendido llega a su casa a cenar y le dice no pues resulta que era un malentendido como que era un malentendido o sea años y años peleando con este amigo el óvniman y jamás se había detenido a pensar a preguntarle a preguntar qué quería en el planeta pues simplemente se agarraban a trompadas y ya se va pero me gusta mucho el final porque llega y como lo interrumpen no no lo interrumpen cuando le amarga estaba haciendo la tarea y cuando llega ahí todavía está la tarea le queda viendo le queda viendo la tarea y dice y ya lo vemos que se pone a hacerla pues entonces es un muchacho común y corriente que ya se está a punto de ir a la universidad y tiene sus tareas de de adolescente que tiene que hacer Allen de Alien quién es el que va a mí se me hace un personajeazo luego cobra mucha importancia en el cómic él ya cuando es más cósmico del asunto él se mete mucho más y pues no sé porque ahí si lo ves desde la perspectiva de Mark si tiene razón en por qué vienes ¿no? ¿a qué vienes? ¿por qué puedes hablar conmigo y la madre? pero Omnimans como Viltrumita o Vultrumita él está acostumbrado a ese pedo él sabe que la confederación manda cada cierto tiempo personas a probar los planetas y él lo ve como otra cosa del día a día ah pues viene me toca ir madreármelo ve que si puedo defender aquí y ya pero nunca le preguntó oye si estás seguro que venías a este sector que fue lo que le dijo bueno Mark cuando Allen le dice no es que vine a probar quién sabe qué planeta pero esta es la Tierra tengo 15 años viniendo donde no o sea 15 años el Omnimans jamás se preocupó en preguntar oye güey ¿por qué vienes para acá? entonces siempre o sea insisto o sea esta dinámica de un mundo el mundo se siente muy real el mundo se siente como que muy solidificado eso me gusta mucho de la serie o sea no se siente como que hay algo extra o algo más que agregarle simplemente se siente sencillo simple y esa simplicidad creo que apoya mucho al concepto del mundo ya establecido o sea no necesitas preguntarte mucho el mismo mundo te lo va contando lo vamos descubriendo con Mark eso me gusta mucho de que Mark no conoce pues prácticamente nada de este mundo super heroico ya a primera mano pero lo vamos conociendo con él nos lo van presentando etcétera etcétera y se vuelve muy agradable la serie la verdad este el cómic se vuelve muy muy llevadero yo tengo muchas ganas de seguirlo leyendo entonces no sé me gustó mucho lo voy a seguir leyendo muy sencillo muy simple este tenemos me encantó el cómic me sigue gustando mucho ahorita que lo volví a leer me sigo acordando y pues es super cómic tiene referencias muchas como hay Guardians of the Globe que es la Liga de la Justicia tiene Megaforce que son los Avengers tiene hay un elefante que es una referencia obvia Rino de Spiderman hay otro personaje que se llama Samson que es como Batman y tiene un mayordomo que es idéntico Alfred idéntico y pues hay aquí quería contar una historia que va como en dos partes son dos primero Robot Cyborg lo invitan a Guardians of the Globe en la clase yo creo que en ese tiempo Cyborg todavía no estaba no para ese tiempo Cyborg todavía no había llegado a la Liga de la Justicia pero es como una referencia a eso finalmente que Cyborg crece del Team Typen y se va a guardar el CPC y pues como Robot era quien hacía todos él desbanda el grupo dice pues no tengo tiempo para estar en los dos que era lo que yo quería hacer cuando cerramos el foro pero ustedes insistieron ahí lo cierra pero en el número 8 que es el último arco son dos arcos los que leímos pasa algo súper raro y es que nos presentan a Guardians of the Globe que son la Liga de la Justicia y que está como narrado por cada uno de los de ellos o sea tienen un Aquarus que es obvia referencia a Aquaman todos se ven muy claro de quién es la referencia no tienen un líder que sea Superman porque ya está Omni-Man su líder es Immortal Man si no mal recuerdo y en todo el número 8 vemos como ellos van saliendo o es en el 7 no me acuerdo y van matándolos los mata algo fuera de cámara no sabemos qué es lo que los mata les hacen un funeral y en el funeral salen el resto de los superhéroes de Image Comics sale Savage Dragons como para integrarnos saber de que si están en el mismo universo eventualmente ellos tienen su propia crisis y spoilers ahí Omni-Man es quien mató a todos los Guardians of the Globe Omni-Man es el que realmente los mata y eso nos hace es un impacto grandísimo en el cómic porque pues tú tienes la idea de que Omni-Man es Superman es bueno bla 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 todo lo que te contaron de que gracias por el spoiler no, esto lo debiste haber leído sí eso está en esos números lo lo hacen ser el malo y pues es un shock grandísimo para nosotros Mark todavía no sabe que el papá es malo pero eso tiene una razón de ser y es que como dijo Bill Cheek al inicio todos esos cómics que salieron se cancelaron muy rápido entonces Kirkman tenía la idea de en el número 24 hacer que Omni-Man matara a todos los de Guardians of the Globe pero no me acuerdo con quién estaba hablando Kirkman y le dijo si te esperas al número 24 no sabes si vas a llegar realmente no estamos para eso hazlo ya o no no sabes si lo vas a poder hacer y por eso lo meten en el octavo número para que hay un shock value que enganche el store y eso creo que lo leí alguna vez porque Kirkman tiene esa bonita costumbre que a mí me gusta mucho de Leather from the Fan no me acuerdo cómo se llama pero al final del cómic ponen las cartas de los fans donde les mandan preguntas a ellos y se las responden lo tenían de Walking Dead y lo tenían Invencible y la verdad es súper chido poder ver la perspectiva del autor como el autor por ahí él también puso una vez en broma en eso en Walking Dead para quien lo lea en el número 60 vemos algo que no salió en la serie es que todo fue un plan de unos extraterrestres que estaban metiéndose al planeta para robarnos el agua entonces Rick se despierta el cómic siempre ha sido blanco y negro nos ponen el cómic a color súper choc ahí tiene un brazo metalco recuperando su mano el gobernador está vivo hay guerra intergaláctica bla 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 y así acaba el número 60 y todos cuando lo leen ¿qué? ¿cómo que? que todos y los hombres y ahora extraterrestres y en el siguiente número en el Leather from Fan dice en tal número yo dije que nunca pensé llegar al 60 y que si llegaba al 60 iba a añadir algo que solo los que leen esto iban a entender y eso genial ¿no? igual que lo hizo con Invention esta tradición porque es una tradición de cómics enorme te habla mucho del gusto de estos autores y o sea hay una idea hay un amor al cómic y a la industria del cómic en estas cartas de los fans porque incluso si lo veo en el final de los cómics te dice o sea la dirección literal quieren que les mandes una carta escrita a mano o sea también te mandan para un correo electrónico pero quieren de preferencia una carta a mano donde tú les mandes todo lo que tú quieres decirles también lo veo o sea que como les digo es un amor a la industria de los cómics porque es una tradición de los cómics enorme que ya no se hace se ha perdido muchísimo esa tradición de poder o sea ya con las redes sociales donde les puedes mentar la madre a los autores cada que se antojen que la verdad también eso es demasiado tóxico para los pobres actores que están todo el tiempo o sea creo que Dan Slott lo he visto que tiene listas enormes de usuarios bloqueados porque literal le mientan la madre cada que sale un número nuevo pero esta tradición de las cartas hacia los autores creo que se ha perdido mucho y está muy bonito cuando realmente lo reutilizan Robert Kidman como dice lo tiene este Brian Banco el autor de The White Last Man también lo tenía en su saga de pues en Saga su otro cómic intergaláctico entonces es una tradición que se ha perdido mucho pero que sí gusta bastante la verdad si pudiera lanzar yo le escribiría mis cartas a Wendy de ver por qué me hiciste a John Grande entonces miéntale a la madre en Twitter no luego me bloquea yo quiero mandarle a Jerry Conway cosas y dudas y dudas y dudas oye por qué ¿por qué mataste a Gwen Stacy y qué sentiste? desgraciado creo que ya esas preguntas se las han dicho toda la vida no me importa entonces tenemos esta serie que la verdad de nuevo se nota este amor al universo de cómics se nota o sea como lo mencionamos anteriormente con las cartas se nota mucho este amor a toda esta historia que tenemos casi compartida entre todos los fanáticos de cómics que se le nota mucho en esta historia que nos está narrando Robert Kickman este Mark es una obvia referencia a Spider-Man todo lo que le pasa batallando aunque sí una vida es mucho más fácil porque no es pobre como el Peter que todos los días todos los meses estaba batallando para pagar la renta este Mark vive muy a gusto lo cual también es un añadido muy bueno como ya lo había mencionado antes la idea de dejarnos de la tragedia sino que simplemente sea un amigo que quiere y puede hacer lo mejor para el mundo con lo que tiene entonces también es muy bueno eso de las cartas es un clásico de hecho que es una costumbre que lamentablemente se ha perdido en muchos cómics actuales la mayoría de los cómics y ahora terminan terminó el número y ves publicidad ya no ves las cartas a los lectores que veíamos de antaño aunque todo eso es más parte por cómo ha cambiado porque antes se enviaban cartas ahora se envían correo electrónico o si no no lo escriben todo ha cambiado y todavía o sea yo recuerdo que cuando tú lees los cómics de Marvel de los 60 literal era Stan Lee que te contestaba directamente y te escribía a pesar de que no era ni siquiera él escribía el cómic pero él estaba contestando escribiendo cartas porque sabemos que Stan Lee que en paz descanse le encantaba la publicidad le encantaba dar el marketing era el showman por completo era lo que lo caracterizaba por eso salen todas las películas ¿no? porque le encantaba Ah pero sabes a quién se lo copió ¿no? ¿a quién? a Kane porque Kane era así y eran amigos como no han visto ese video de Master of Comics creo que se llama era como que un programita que salía antes en Estados Unidos que salen los dos sale Stan Lee y Kane es que eran amigos sí y los dos eran igualitos pues o sea eran o sea les encantaba estar en el reflector y Kane me encanta cuando lo entrevistan yo creía a Batman ¿tú qué has hecho? o sea es como que yo sería igualito sí o sea no manches como o sea tiene mucha personalidad de estos dos y en las cartas que le escribían a Stan Lee también estaba muy bonito cuando hacía referencia la frase de la destacada competencia para referirse a él le encantaba ese pique entre Marvel y DC y lo promocionaba y lo exaltaba tanto porque también son ventas ¿no? por eso DC y Marvel están donde están porque toda la vida se han estado peleando y nosotros fans también nos estamos peleando todo el tiempo y a él le encantaba echarle gasolina esa llama y cuando los mencionaba la destacada competencia con la de ahí la serie bien marcada y su frase clásica de Excelsior donde se hizo muy famosa por esas cartas pues entonces el hecho de que estos autores sigan haciendo esto donde pueden cuando pueden porque o sea lo hacen siempre que pueden se hace que los muy buenos actores tienen estos detallitos sobre el universo en sí cuando se nota que aman mucho la industria ¿no? y cuando los dejan ¿no? porque o sea creo que todos los autores si lo pudieran hacer todavía en todas sus series lo seguirían haciendo ¿no? pero las mismas editoriales como dice Anel si ahora vemos una aunque DC tiene ciertas cosas en ciertos cómics hacen como que ciertas entrevistas pequeñas a los autores y las ponen al final de sus cómics pero no es una carta directa con el con nosotros los lectores ¿no? entonces sí hay una diferencia grande pero si nos pudieran tristemente no publicidad ahora de hecho es publicidad es un teaser del próximo evento es un es un póster de la siguiente serie o sea ya no hay esa relación tan íntima entre nosotros lectores y los y los escritores lo cual es entendible ¿no? los cómics creo que a partir de los años noventas ochentas se globalizaron enormemente antes eran o sea dentro de la industria de superhéroes entonces llegaron ya muchos más lados creo que Latinoamérica no los conocía tanto creo que hace poquito estaba leyendo que de este Dan Slott el escritor de Superior Spider-Man se enteró de que cuando aquí en México se estaba publicando Spider-Man este aquí en México lo cancelaron creo o no o creo que perdieron los derechos de la editorial entonces empezaron a hacer sus propios cómics de Spider-Man donde Gwen Stacy no está muerta o sea usándose creo que ya no les llegaba no me acuerdo cómo hubo el pedo editorial qué problema hay que ya no podían hacer ya no podían traducir los cómics de Spider-Man directamente y empezaron a escribir sus propios cómics de Spider-Man donde no matan a Gwen Stacy se casan incluso creo los necesito ¿dónde están? son una rareza mexicana bien grande pero ahí están y los estaba leyendo este Dan Slot y los estaba publicando en Twitter así bien emocionado miren esto necesito el change.org con el nombre del autor y creo que sí y el GoFundMe encontraron el autor literal y lo entrevistaron de por qué y es que dijo o sea que no podían no ya me acordé cómo estuvo el show sino que aquí en México se publicaban cómics más como que compendios de dos o tres en un solo cómic entonces cuando ya alcanzaron a la editorial gringa y ya no podían como que seguirle el paso decidieron hacer sus propios números en donde pues te digo Gwen Stacy está viva o sea la mexicanada pues de hacer esto vamos a hacerlo así y así y se lanzaron pues y hay muchos cómics así escritos dibujados por un autor mexicano y está bien interesante y te digo que Dan Slot estaba bien emocionado poniendo las portadas y miren esto y miren aquello y bla 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 lo voy a buscar sí búscalo porque sí está bien interesante de ver entonces digo esa interacción entre los autores pues se puede lograr como por Twitter ¿no? pero no es lo mismo y no sé si verte publicado en el cómic que es otro pedo yo lo buscaría y lo tendría y sería como Kane ¿no? a mí me respondió este cabrón sí pues ojalá que sería un sueño guajiro bueno a mí Conway me dé un like ya estoy feliz con eso a mí me contestó y me retuiteó este John Williams III el dibujante de Bad Woman que es un amo y señor del dibujo también una vez me contestó Tom Taylor me contestó un tuit y yo seguía como colegial así bien emocionado pero bueno regresando a Invincible Invincible sigue siendo un cómic muy interesante de leer no sé qué qué más hay que agregar flamas a Nelsy sobre esto sin más spoilers nada creo yo no a mí espero con la serie después de una spoiler no puedo agregar nada yo tú ni lo lees Nelsy tú qué vas a agregar no no lo que pasa es que tú mi trabajo era spoilear la mejor espalda y ya tú lo hiciste sí spoiler el spoiler el sí yo espero que la que la serie animada que van a sacar sea un éxito tiene material para ser un éxito y me encanta también que sea animada porque creo que eso le va a dar más libertad de poder hacer lo que quieran hacer cierto la verdad no se preocupen tanto por el CGI nos habíamos olvidado completamente de la serie animada pero es por eso que le estamos haciendo este podcast que ya tenemos un tráiler y se ve y me gusta mucho el estilo ahora que lo pienso que está igualito el cómic literal es el cómic hecho animado y se ve muy bien entonces si pueden hacer mínimo estos dos arcos que tiene sus momentos bien interesantes entonces le den para adelante y la verdad ojalá podamos ver toda la serie o la mayor cantidad de la serie dentro que tenga éxito que le vaya bien porque la verdad es una historia muy agradable es un mundo muy establecido los personajes son interesantes nos dice Flamas que van a crecer muchísimo y que la historia se desarrolla bastante entonces ojalá la serie se viva a la par aunque hagan su propio servicio de streaming e-max plus está click para en algo si vas a ver todo inversión lo pago la verdad es uno de hecho me disculpan de hecho la serie la serie desde hace bastantes años ha estado rodando que una serie live action que una película y nunca salió a flote hasta que salió esta serie animada que por suerte va a estar en Amazon así que tenemos suerte de que podremos verla terminada con suerte porque si fuera en Netflix ya yo lo dudo últimamente con las cancelaciones pero va a tener estoy seguro que va a tener éxito completo y más que tendrá más libertad de hacer todo los diseños de los personajes son muy fieles al cómic por lo visto en los trailers que estoy segurísimo que será un éxito la serie animada para nosotros para nosotros que nos gusta porque va a ser un súper éxito pero el peor es que sea con la gente normal exacto porque eso justo estaba pensando porque al ser una serie animada como que no termina de de llamarle a todo mundo por ejemplo tenemos Avatar que Flamas aquí no la ha visto que es un serie son enorme que lo he recomendado para todo mundo todo público puede ver Avatar y yo estoy seguro que todo mundo si le ponen tantito de su a la serie le va a encantar pero el hecho de ser animada no va a atraer tanto a todo mundo entonces ese es el único riesgo que le veo a la serie pero imagínate The Voice la serie de Amazon Prime basada en el cómic pero en serie animada no hubiera llamado la atención ni de la mitad de las personas sí estoy seguro de que aparte porque lo que llama mucho a mucha gente es pues el gore y el gore no lo vas a ver nunca de la misma manera animado que lo más relayback que podamos entonces sí es lo único Jota casi nos va a ser animada la serie tiene que ser un éxito sí o sí tiene que pero se lo va a pasar pidiendo fotos de su hijo de seguro mándenme fotos de Invencible mándenme fotos de Invencible mándenme fotos de Invencible o sea siempre te digo es lo único que yo le veo estoy reacio a la serie porque es animada eso nunca termina de guajar realmente con todo mundo las series animadas pero ojalá y le vaya bien la verdad es lo único que espero quiero verla la verdad no había olvidado por completo que había una serie animada y que por eso estamos haciendo esto perdón pero ojalá y sí cuando tenemos ya fecha de publicación ya fecha de estreno esta junto con 2021 estaban planeadas para finales de ahorita y las movieron al 2021 sin fecha exacta ok ya ya que todos olvidemos al fin del 2020 a ver que nos llegue bien el no pasó el 2021 2020.2 a ver si no sí pero bueno eh ¿algún otro comentario que quieran agregar? ninguno lean Invencible está súper chido prepárense para la serie animada y véanla bueno yo este comentarios finales Flamas Anelcy Anelcy comentarios finales bueno eh en cuanto a Invencible eh ya hemos hablado de todo incluyendo hasta de las cartas de los lectores que era uno de los mejores detalles que tenía el cómic o que tiene mejor dicho eh no hay mucho que agregar eh quizás eh al Flamas que entre todos los spoilers se le olvidó hablar de Sabas Dragon que aparece en el octavo número aunque aparece muy poco sí lo dije sí lo dije lo dije este ah bueno sí en el funeral eh ese ese es uno de los ese es uno de los pocos de ese universo que también tuvo éxito bueno entonces no no continúa no pues es que yo ya digo creo que ya hablamos mucho sobre toda la serie todo lo que nos daba estos dos arcos argumentales que vimos los primeros que tocamos sobre el inicio de de esta historia esta gran historia que nos va a llevar a lo largo de muchos números este no sé otro comentario que tengan más Superman apesta no ninguno más Batman más cuando te compren un cómic de Batman a más de dos millones de dólares hablamos bueno sin nada más por el momento Flamas despedida nos vemos Leon Inventable Anelcy despedidas adiós ahora sí me la termino a ver si ya yo también 10 años después 10 años después de estar diciéndonos a todos que la leamos a ver si ya lo lees bueno yo también me despido nos vemos nos vemos pásenla bien cuídense lean Invincible muy buena serie muy recomendada aquí por el reino nos vemos